Empezar con la música y vamos a empezar con este homenaje que se le va a rendir aquí en Noche de Viernes y toda la producción, con mucho cariño y mucho amor, como dice Consuelo y vamos a presentar a papá de Gerardo Alfaro, a Miguel Alfaro que esté esta noche aquí con nosotros en Noche de Viernes Para mi hijo, con todo el respeto y cariño, que le llegue hasta arriba y gracias a sus compañeros Cada vez que estoy entre tus brazos y me quedo atrapado en tus labios, en tu ser Se desatan las ganas, me desnudas el alma y me quemas la piel Cada vez que te miro a los ojos, vuelvo a ser halcón en el aire Y al cliente palpitan las ganas, me ganan las ansias de volverte a tener Cada vez que hacemos el amor Hasta el cielo lo veo de otro color Y cuando estoy sobre tu piel Me arrebatas la calma Y sobre la almohada Repites que me amas Que no puedes vivir Que no puedes vivir Vos sin mí Cada vez que hacemos el amor Hasta el cielo Hasta el cielo lo veo Hasta el cielo lo veo Hasta el cielo lo veo de otro color Y cuando estoy Sobre tu piel Sobre tu piel Me arrebatas la calma Y sobre el almohada Repites que me amas Que no puedes vivir Quienes firmas sin mí ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bienvenido a tu casa Miguel Álvaro! ¡Bienvenido Miguel! Un placer, un gusto enorme Conocer al papá de un gran amigo De un gran comunicador Y sobre todo un sencillo homenaje Que rendimos aquí noche de viernes Toda la producción de Hidalgo Radio y Televisión Aquí presentes Muchas gracias, yo les agradezco mucho El compañerismo tan hermoso que tienen ustedes Todavía Aunque no esté el presente, se lo están brindando Está con nosotros, está con nosotros, nos está viendo Y yo creo que él está presumiendo Allá arriba, ¿no? Quién está cantando y cómo está cantando Yo me acuerdo que vi aquí a Miguel Hace unos cuatro meses nos vimos por acá En la oficina de noche de viernes Y me acuerdo que venía platicando Que justamente había salido Bastante bien del tratamiento Iba muy bien, ¿verdad Gerardo? Pues ya nomás le quedaba un Escosor de aquí, que yo creo que Ese era el último tirón para Desaparecer todo el mal Pero pues desgraciadamente hubo Un problema de otra índole No sé Y ya no está aquí Ya no está Pero está allá arriba y está sacando Balconear a toda la gente allá, ¿no? Yo creo que les está arrebatando el micrófono Ahí a otros locutores Para decir la noticia Desde allá, ¿verdad? La noticia del día Pues yo estoy muy agradecido Con la Casa Televisa Con sus compañeras Que lo han conocido Y lo conocieron Él estuvo mucho contacto aquí Con el personal de Pachuca Agradezco a todas las personas Que han llevado adelante Este programa Y que han triunfado Porque sé que son los triunfadores Ustedes, muchachos No, no, no Y que están siempre con buenas sorpresas para su público Y esas cosas como tú ¿Quién se imaginó que iba a venir aquí Miguel Alfaro, el papá de Gerardo A cantar con nosotros, ¿no? Y sobre todo Este Canciones de mi tocayo De Vicente Alguín Que se ha pedido Alguín Entonces decíamos Oye, hay similitud, ¿no? Vicente Alguín Pues un saludo para Vicente Saludo a la extensión Desde Son las letras de su autoría Yo eso quiero también Dar a conocer Porque el maestro Tiene las inspiraciones tan elevadas Que hace canciones hermosísimas Yo no canto cualquier canción No creo que soy así Medio fácil, ¿no? ¡Ay! Eso no hay que ser fácil Soy selectivo Soy selectivo Y esas canciones traen jiribilla Como le digo al maestro Y ojalá y que el público las acepte posteriormente Y que vayan hacia arriba Y que todo vaya perfecto Y sobre todo para este programa tan hermoso Que no me imaginé que estuviera tan lleno de vida Y con la capacidad que tienen Gracias